Lleve sobre la ciudad, porque te diste... Eres el legado que cayó del cielo, que él está siempre a tu lado, fue malado, y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te guarde, eres el mejor, todo es para describir de las palabras obras, pero con esta historia, es un amante y estamos a solas, es que está feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo con placerme, es más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo no ponle las olas, porque todo lo que me enamora, es en pocas palabras, el mejor de todo. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te guarde, eres el mejor de todo, es para describir de las palabras obras, el protagonista de mil nueve historias, el que es buen amante y estamos a solas, el que está feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo con placerme, Él gasta su tiempo solo con placerme, él es el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo no ponle las olas, porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras. El programista de mi vida en la historia El que combate y estamos a solas El que está feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no colo las horas Porque siento lo que me enamora Eres de pocas palabras Me da un mejor de todo